¿Qué técnicas quieres que le ponga? Porque haga un patrón diciendo Iris, tente, bis, mi gente, en sí, bis, a bis, en un inminente Bro, también te lo hago yo sin decir nada, ¿entiendes? O sea, a las técnicas, lo que hay que hacer es darle sentido Como hace Zasko, como hace Bennett Pero Zasko sería dos, claro, porque Zasko te coge y te hace una multisilábica de 7 sílabas, de 6, de 5 Le da contenido y le da coherencia Hacer multisilábicas, o en este caso métricas, o skills No es complicado, igual que hacer wordpress La cosa es darle sentido, darle coherencia a esas ejecuciones de skills Bienvenidos, amantes del freestyle, a un nuevo vídeo Una vez más, aquí, en mi canal Y en el día de hoy seguimos, proseguimos votando Esta jornada número 1 de la FMS España Continuamos ahora con Mister Ego Gacir Gacir, Mister Ego Vamos a darle salsa, vamos a darle chicha a esto Vamos a votar Otro vídeo Arranca Mister Ego La última vez que vine a Asturias me tocó chuti, jaja Y me saqué el culo, a ver qué me saco hoy No, amigo No, amigo Y el Beca, que nos banean Sútenla en la entrada, caballeros Yo Yo Lo dice Beca, no lo digo yo Que este público grite tan poco No estaban prendidos No estaban prendidos Yo, mi niño Se lo damos en 3, 2, 1 Let's go No, es broma Voy con el Mercedes En la rueda pues más tengo los poderes En el Mercedes En el último derrape Para Gacirton El milagro Verstappen Ok Estás podrido Esta noche no vas a competir conmigo Porque yo soy muy simpático Eres podrido porque eres un gusano En una manzana de plástico Y yo tengo brujería Porque me estoy follando a la Hermión todos los días No pasa nada porque tengo el talento Esta polla con mi culo Hechicería El reencuentro Yo soy robusto O soy Robledo moviendo el culo Y muriéndome del gusto ¡Hacky madre! Medio Yo soy robusto Gacir a las tetas las llama Busto Yo soy el capitán Pescanova Y el casco El capitán Pesca Droga ¿Qué es lo que está aquí? Medio Yo soy el capitán y mola Porque yo no hundo busque otro A la tripulación en todas Lástima En el pijama Yo las rayas me las meto en mi cama Ese soy yo Joder, tú ya lo verás No soy Toretto Pero te espero en mi máquina de gas Y medio Ni tan mal 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 Sí Sí Muy divertido Y que me sale es probable de verdad Tú que me vas a contar Loco te voy a humillar Saques el número que saques Te sale mal Esto es jugar al juego de la probabilidad Hijo de puta No me gana el cretino Me alimento con los versos Y el concepto que te tiro ¿Habéis visto su estilo? Es un bocata de pan con pan Nos toca imaginar el contenido ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Las mujeres de ti se aclejan a pestas Es Mickey Saca la mini herramienta Intenta meter boca Y le dicen ¡Pimienta! Demasiado, parce Yo soy la joya Mi polla Tú te la tragaste Ahora me quieren Y brillo como un diamante Pero no me olvido De aquel carbón Que era antes Ridículo Díselo Come mis testículos Yo nadal en Wimbledon Y cuando folla Es un poliamericano Porque quiere amenazar Con trece milímetros ¡Ultima! Demasiado mierda Yo te he ganado en este beat En los rodajes El director es Gazir Debo de ser Hitchcock Se sabe de memoria Mi perfil ¡Yeeeh! Ok Vamos con el hardbow ¡Oh! ¡Oh! ¡Manas en el aire! ¡Oh! 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 Vamos en 3, 2, 1 ¡Let's go! ¿Cómo va? Me pone en matriz Yo te lo rapeo Gazir rapea, pistea Y su idea es la de neo Hoy no vas a vencer Mi pana Yo te he ganado ayer Hoy y me he pasado mañana En esta liga Tú eres participante Eres una duda Existes para despejarte Yo soy la alarma No me querías contrincante Porque he nacido Para poder despertarte ¡Yeah! Hay mil maneras de morir La peor de todas En FMS Con Gafir Con Gafir ¿Qué hace Mr. Ego aquí? Si es como el canal de Force Solo presume de transmitir ¡Yeah! No has mejorado tu táctica Y no sabes el enigma De esta máquina Este año es patético Es una rifa o la lotería Va a quedar tu décimo Y es el nueve fiera Yo juego de nueve Porque te llevo la delantera Medio Son las sílabas, colegas Si lavas tu boca Puede que tus manos mueran Última Es libre Yo la atravieso No se libra De que mi moneda Tenga peso Tú que me vas a contar seguro Estos son lifax Porque es rapeo desnudo ¡Yeah! Esa repetida del Menac ¡Oh! Dale, dale, dale! Eh... ¡Oh, Jesus! ¡Oh, damn! Only facts Lo dijo el Menac En Mira el buen rap Si no me equivoco Es que a lo mejor El problema con las repetidas Es mía De que consumo demasiado freestyle Y veo demasiadas batallas Y veo demasiadas rimas De demasiado, demasiado Gracias, Juanjo Play Por el prime Y ya llega un momento Que prácticamente Ya cuando tiran esas rimas Es como Es que ya la escucho aquí Ya la escucho allá ¿Sabes? Pero bueno Mira el buen rap, ¿no? Sí, me suena de ahí Yo, alma Yo te robo 12 Dile a ese que me coma A la polla al force Porque soy un liante Por cierto, que no lo he comentado No he hecho análisis Sobre el hard mode O sea, bien Gacir, golpeando Haciendo lo que tiene que hacer Pum, pam, pum, pam Pum, pam, pum, pam Pero no me llega a entretener O sea, guay O sea, es como Una más Otra más Vale Otro golpe Otro 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 Y ya está ¿Sabes? O sea, literalmente Para mí eso ha sido el hard mode Golpe 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 Y me falta ese Ese algo que me levante de la silla ¿Entiendes? Como siempre te pasa con Gacir No Gacir la temporada pasada Me ha hecho ponerle muchos cuadros Me ha hecho reventarle puntajes Ha sido el freestyler más laureado en mis votaciones Entonces Personalmente Ahora es que Ya me suena Al menos eso Hablo del hard mode en concreto Y del easy Me suenan a conceptos repetitivos Que se reiteran Que es un bucle De pum, 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 pum Loco, le tienes un asco a Gacir No, estáis muy equivocados Estáis muy equivocados No le tengo asco a nadie Simplemente hago una crítica Si yo odiara a Gacir Votando mi formato Me hubiese salido 103.5 A 73 Hermano Sed menos fanáticos Sed más neutrales Más objetivos Entiendo que os guste mucho Gacir Y seáis fans de Gacir Pero cuando lo hace bien Hay que aplaudirlo Y cuando no No Porque no es Dios Es un ser humano cualquiera Tío Ya, sí Una batalla se trata de De dar Golpes Evidentemente Pero no es lo mismo Meter un gancho Que hacer un crochet ¿Entiendes? No es lo mismo Hacer un kick Que pegar un gancho de la hostia Entonces ahora lo que voy 103.5 Es el récord absoluto De puntaje Con muchísima diferencia En mi canal No es que le tienes asco a Gacir Es que tiene maníaz a Gacir Simplemente porque le hago una crítica Los fans de Gacir Tela, hermano Es que no le podéis sacar O sea, no se le puede sacar Ni un pelo Porque ya es Hater, no sé qué Hostia, loco Dar un poco de chance, hermano El chaval es buenísimo Pero simplemente Ojo Pero si en puntaje Y está, mira Mira el puntaje Ha sumado en todas Menos en una Si está bien Pero es a lo que voy Es a lo que voy De que a mí Personalmente Pues el hard mode Me suena repetitivo Es como Pues bueno Otra vez más Una vez más Dos, tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, damn! De España Saben que pasta Se emociona Gacir es tan tonto Que va a jugar al cuidditch Utiliza fregonas ¡Oh, sí! ¡Soy el volcán en erupción! Mira, esta gilipolle de MisterEgo Esta gilipolle de MisterEgo A mí personalmente Ya me ha hecho disfrutar Más su hard mode Que el de Gacir A pesar de que El de Gacir Va a ser infinitamente mejor Que el de MisterEgo Eso es a lo que voy ¿Entendéis? Eso es a lo que voy Para que me entendáis No estoy diciendo Que sea mejor, peor Simplemente Coño, el freestyle Me parece que va Más allá de Pa, 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 pa Eso es a lo que voy Simplemente Opinión Sensación mía, tío Sensación mía Para jugar al cuidditch Utiliza fregonas Soy el volcán en erupción Pero aquí el retrasado No soy yo ¿Entendiste? Joder, claro Que soy gráfico Te estoy explicando Estos métodos Más simpáticos Soy un central Y tú eres la destreza Eres un central Gamba, to cabeza ¿Cómo es? Has visto todo el tablón Yo vengo como Ed y Eddy A cambiarte la situación ¿Ok? El iris Como la marco Has visto joder tronco En el iris Suelto hardcore Sigues apestando raso Yo soy un sótano más En tu mansión De los fracasos Entonces estás siendo subjetivo Me dicen Hombre Fíjate A mí me ha gustado más Mister Ego Y Gazir Me ha sacado 5 puntos En comparativa a 2 Que ha sacado Mister Ego Dentro de la subjetividad Del freestyle Donde todos somos subjetivos Yo trato De buscar esa objetividad Si fuera subjetivo Plenamente como dices Mister Ego tendría 5 puntos Y Gazir 2 En lugar de Gazir 5 Y Mistre Ego 2 Porque he disfrutado más Del Harmo de Mister Ego Pero evidentemente En cuanto a nivel Que se refiere Es mucho peor Que el de Gazir Es que no hay más Corta La hago sencilla Tío Más predico Con el ejemplo Me pierdo la cosa calentita Vamos con el round 2 Temáticas A ver si tienes esa base por ahí o no Vámonos A ver Temática Año 2021 Yo Se lo damos en 3 2 1 Tiempo Yo Clases sociales Intelectuales Y subnormales Ya estaría Definido Oh yeah Tú tienes clase La clase esta noche La darás conmigo Tú no hablas de palabras Tú dices algo relacionado Con palabras Tú no eres físico Tus padres dejan el físico Para que tú seas físico ¿Lo captas? Muy buena Oh yeah Así me gusta Joder tronco Como chilla No pasa nada Porque en esta instrumental Te voy a dar comida Sin que esto sea Un comedor social ¿Entendiste esa cara culo? El mister ego viene Tronco Ya has visto Te doy por culo Yo Me da igual Te pongo las pilas Tú no estás en el parlamento Pero tú lo vigilas En serio es bueno Este es un normal La mano me la van a levantar Sin entrenar Quenerme ganar Es querer aprobar La clase de historia Estando todo el día En Instagram Yo en las clases He estudiado Estudio las clases Física hermano Voy a clase Y además gano Hago a la vez Dos cosas Que tú no puedes hacer Ni por separado ¿Quién me va a contar? Esto es la clase social Y yo empiezo a escalar Empecé como esclavo Y ahora soy el rey mundial Al rey Keos No le haces una estafa piramidal Por eso a mí no me gana Con el lírico Yo pillo el beat Y tú si ves aquí mi flow En clase es un niño bulímico Porque hoy le está Acomplejando el físico Vamos a la segunda temática Superhater de Gazir Y dale Bro voy a dejar de votar Las batallas de Gazir A este paso hermano Te lo juro Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero hater de Gazir ¿Por qué hermano? Si le estoy comprando Los conceptos O sea hermano Le estoy comprando Los conceptos C0.5 en técnicas Ni de coña Pero si le estoy comprando Los conceptos Brother WTF No le he comprado uno De los tres antes Yo se lo he comprado Solo que Mr.Ego Ha tenido un pico muy bueno Pero hermano Dejar de ser tan fanático De verdad Al freestyle le hacen falta Más amantes del freestyle Y menos amantes De los freestylers Tío Oh yeah Esta mano está arriba Se lo damos en tres Oh yeah Chao Y que me ponen Universo y universo Con mi mente Pero no paralelos Como este El universo y la galaxia Son mi mente Cuanto más grande se hace Más os costará entenderme Oh yeah Tú eres una mierda La leyenda de respuestas Puestas en la cara De esta cerda Red Bull te dio alas Eso lo recuerda Y solo fuiste al sol Que más te calienta Oh yeah No tienen ni idea cabrón En Chile yo hice un papelón En México quedé campeón Soy un asteroide Porque asusto Incluso en el espacio exterior Debería parar Esto es el universo subnormal Yo soy joven Pero esto es la peli De interestelar Hasta tu propio hijo Te supera en edad Yo no tengo hijos Aunque folle mucho No pasa nada Joder Te suelto el cartucho ¿Sabes por qué eres Intelestelar? Porque duras mucho Cállate aburrido ¡Qué mierda! Estos son los flos Y tengo la leyenda Oh Red Bull Contra el mister ego Tú sabes que te gané En un universo paralelo Hijo de puta Tocador de mierda Enano fugroso A mí me la suda Yo soy maravilloso ¡Aaah! ¿Qué lo qué? Quiere perlo por hectáreas En traslechera asturiana Toma mi vida láctea ¿Qué lo qué? Última ¿Qué lo qué? ¿Cómo te ríes? Pues me cago en tu puto padre Y eso no rima El universo paraljander A mí me sirve con insultarle ¡Ja, ja, ja! ¡MIEEMBO! ¡Ay, ay, ay, ay! Otro rollo Otro rollo Y ahora qué Terminó mister ego Arreca mister ego Rapeando gazir Preguntando Yo Verso lo tenemos Avilés ¿Lo queremos o no? ¿Lo queremos o no? ¡Dame ese calor! ¡Dame ese calor, Avilés! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Verso, vámonos Bitón del verse Yo Se lo damos en 3, 2, 1 Mister ¿Qué tiene de malo durar mucho? Porque por lo menos después me ducho Tú no cuentas mentiras Después de follar Tú coges y lo miras ¿Te duchas? Oye, ¿de verdad eres mister ego? Sí, aunque tú creas que voy todo ciego ¿Sabes por qué soy el mister ego? Porque un día nací de la pobreza Y ahora me baño en dinero ¿De verdad tú te bañas en dinero? ¿Sabes por qué? Porque me baño en lo que quiero ¿Sabes por qué? Yo me baño en dinero Tú te vas a bañar en el esperma de mis huevos ¿Y no podrías tú bañarte en humildad? Podría bañarme en lo que quiera La verdad ¿Saben que en verdad yo tengo calidad? Esta noche me voy a bañar En todo menos en estabilidad ¿Estabilidad alguna vez la has tenido? Más o menos He tenido una mujer conmigo Saben que en verdad Primo, te rompo el escroto Tú la única mujer que has tenido Ha sido Fotos ¿Fotos es una mujer? Bueno, depende de cómo lo quieras ver No pasa nada, tronco Porque estás en el combate Se te pegaban las páginas En revistas privates Me han gustado más Los ataques con las preguntas de Gazir Que las respuestas de mister ego A las preguntas de Gazir ¿Sabes? Es que me hace mucha gracia Por siempre hacer Pregunta atacando ¿Sabes? Esa es la cabra Oye ¿A qué edad dejaste de ver los Pokémon? A la edad a la que empecé a ver a mister ego Porque unos eran malos Otros buenos Pero tú no de tipo psíquico Siempre ciego Me encanta ¿Qué va a pasar esta noche? Pues meterte en la boca un croche Para que acabes más abierto Que el vestido en noche buena De la Cristina Pedroche Personalmente Tengo un problema con la terminación Noche Tengo un problema con la terminación noche Que la tengo muy quemada Porque es Noche, croche, coche Porche, pedroche Y no hay más ¿Sabes? Noche, coche Croche Que además se dice para tal Y ya está, brother No, no Es como con Red Bull Red Bull Tú Ataut Laut Actitud Ya está ¿Sabes? Entonces con esa terminación Tengo un problema muy serio Yo, ¿eh? Por eso le pongo un cero Porque lleva un momento Que es siempre lo mismo Vas a acabar esta noche Con pedroche En un coche Me vas a follar anoche Y tal ¿Sabes? No, esto ya no es por gracia Es que para esa terminación Que yo la compre Tiene que ser algo Que me sorprenda mucho Pues ya es decir Noche Y decir Vale, va a acabar con pedroche Seguro O Ferrero Roche O tal Lo mismo Siempre ¿Sabes? Te la voy a dar yo Con mi puño en tu cara La campanada Nadie te conoce Yo doy la campanada Voy a ganar a los doce ¿No ves que lo das Con tacones? Lo doy con la polla Y con los cojones Es como un plato Haciendo capones Lo mismo que te pega Es lo mismo que te comes ¿Cuántas veces has cocinado En tu vida? Muchas más de las que tú No has preparado Rimas Yo cocino barras en tarima Tú cocinas skills Pero escritas esas rimas ¿Cuánto hace que no me las escribo? Última Como dos minutos conmigo Hasta la presentación Este cretino se la pensó Pero le toco Y hoy está perdido Vamos al minuto libre ¿Qué tal? Este calor Mi cerego y gastir En la zona Y ahora sí Vamos con el minuto Que tanto estáis esperando Desde casa y desde aquí ¿Queréis sangre o no? Che, no me jodas muchachos ¿No quieres sangre? No quieres nada Estamos callados ¿No quieres nada? ¿Queréis sangre o no? El público un poco equivo ¿Ves, se lo tienes? Mira que son pilas de gente Bro, eh Mamá, mamá Mano para arriba Y abajo Arriba y abajo Se notamos en 3 2 1 Te estaban gritando Aunque yo sea de aquí loco A mí en el plató No me gritaba Ni el del foco Porque en Asturias No somos como vosotros Si nos gusta más uno Apoyamos al otro El año pasado No me gritaba el banco Pero era gafir Y no les importaba tanto Vuelve el público Y es en mi casa El karma es un hijo de puta Y ahora lo estás comprobando No sé si lo has visto En Asturias yo le gano Insisto Si ya le gané en su casa Le gané en Madrid Por lo visto Ahora solo me queda Ganarte en San Francisco Por el fuerte indigente Yo tengo la skill vigente Soy iridiscente El gafir sí que es un MC muy fuerte Si vas contra mí Te vas a salir sin diente El mejor es lo que yo quiero Hermano Por eso de ti he abusado Es la selección argentina El pavo El único recurso del míster Es tirar del enano Siempre con mi altura se vete Última Un pavo que es toquete Que tiene hepatitis y diabetes En defectos es Alemania Contra Brasil Porque vamos 1 a 7 Vale Chau, Mr. Evo Gracias, gente Se lo damos en 3, 2, 1 Mr. Evo ¿Qué habla, puto enano retrasado? Buen Red Bull no me ganaste Te votaron Sí, te votaron Porque a 3 jurados progres Les tembló la mano Me hace gracia Mr. Evo llamando progres Cuando lees progres Porque a 3 jurados progres Lo dice de un modo Como despectivo y peyorativo Es en plan Mr. Autopunch ¿En serio? Sí, te votaron Porque a 3 jurados progres Les tembló la mano Si no mamás polla Desde octavos Entonces que me cuentas Primo Como te las clavo Que dices En el puente de San Francisco No, en este Perdón No quiero decir nada ¿Entiendes? O sea A las técnicas Lo que hay que hacer Es darle sentido Como hace Zasko Como hace Bennett Pero a Zasko sería 2 Claro Porque Zasko te coge Y te hace una multisilábica De 7 sílabas De 6, de 5 Le da contenido Y le da coherencia Hacer Multisilábicas O en este caso Métricas O skills No es complicado Igual que hacer wordpress La cosa es Darle sentido Darle coherencia A esas ejecuciones De skills Buen Red Bull No me ganaste Te votaron ¡Oh, yeah! Sí, te votaron Porque a tres jurados Progress Les tembló la mano ¡Ah! Si no mamás polla Desde octavos Entonces que me cuentas Primo Como te las clavo Que dices En el puente De San Francisco No, en este puente San Juan Litro ¿Entendiste, Mara? Por la cara Madre mía Primo Si es que eres un retrasado Que sí A mí me da igual Si me metes una O si me metes 7 MR.Ego Viene Yara te acomete Ponerme un cero Me la suda Me la paro las batallas Lo está haciendo Es lo único que sí Porque las rayas Si has visto Primo Eres deprimente No te gritaban en el plató Porque no había gente Espabilado ¡Oh, yeah! Ah, los participantes A mí me da igual Tronco, nene Gazir Es un pobre nene Ha vivido situaciones Tristes Como la derrota A Bennett Oh, sí Vaya Qué pedazo de depresión Nosotros estamos Más cerca De la medicación Porque nosotros No hay dinero Para la solución Autodidacta De mi propia rehabilitación Vámonos Se lo damos En 3, 2, 1 Socio, 3 minutos Está guapo Niño cabeza Pero es que a partir del 20 Pues me da toda la pereza Tú estás pensando En rimas en tu cabeza Y yo estoy pensando En el siguiente litro De cerveza ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Así te arrastro Niñato Soy un crupier Mira cómo reparto Te chupes a la... No me acordaba Pero no pasa nada Así No la rimo con nada Mira quién es Mi flow Ha visto Tronco Eres un trasto Ya me he acordado Así que te la suelto Harkor Te chupes a la litera Y te crees Neil Armstrong Y si te pones una peluca Se lo piensa a Zasco ¡Oh, shit! Buena pensada Chupóctelo No pasa nada Venga, óyelo Tú no ves el silencio Cógelo Si fueras un tomate Te echarían sal Desde un helicóptero Tiene más cabeza Que una cabeza de sellos ¡Vamos! 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 Faltó una, ¿no? ¡Ay, mi madre! Iba a ser 0-1 ¡Vámonos, panche! Bueno, lo voy a reventar ¿Cómo empezamos? Se va a tomar por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que por la fama yo ligo! A ver, no seas Memo Si hueles igual que el cadáver de John Lennon ¡Tú ligando por fama eres menos! ¡Si Juan es más Don Juan que Mister Ego! ¡Oh! ¡Oh! Habla de alcohol el cerdo Todo el día bebiendo Delante del resto Venga, va, métete ahora cocaína En directo Que si es malo para ti Debe ser bueno para el resto ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué pensaste? Tenía una pensada Y justo la fallaste Pensaste un patrón flipante Y fallas Lo que pasa cuando no hay alfombra Para resbalarse ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por favor, soy mágico Insultante a Zasco dos veces ¡Qué clásico! Eso no es tener huevos mágicos Es como subirse al ring para pegarle al árbitro ¡Oh, shit! Egocéntrico siempre Le pega a aquel que no puede defenderse Mis padres hoy están presentes Siempre lo están conmigo Porque es amor y tú de eso no entiendes ¡Ay, mi madre! ¡Última! La nacional, primo Que fue un tongo No seas cansino Es un negacionista Que a su familia ha perdido Te mientes a ti mismo Para poder dormir tranquilo ¡Sí! Rimón Rimón Dos y medio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, Áviles! ¡Dale, Áviles! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Empiezo yo Estaba diciendo Que me ganaba en octavos Eso me ataca Está presumiendo de una batalla En la que celebras y empata Normalmente te tiran de las derrotas Los raperos niños rata Pero gano tanto que ya tienen que hablarme Hasta de cada réplica que me sacan ¡Mirilao! Yo Hermano Tú directamente eres un hijo de la gran puta La próxima, no, no me tropiezo con la alfombra Y me abro toda la nuca Tú también te drogas Te has metido pastillas Delante de dos participantes Eres la mayor decepción Después de que los reyes sean los padres ¡No, amigo! ¿Cuándo fue eso? ¿Los reyes son los padres? Me habéis jodido todo ¿Los reyes son los padres? ¿Eso es verdad, hermano? Ah, por eso Mr. Ego nunca ha tenido regalos No, la sangre sucia, bro Yo en esto pondría un dos Pero como es sangre sucia lo voy a dejar de nuevo Y yo me drogo, por favor Sabéis que la sangre sucia la penaliza No seas cerdo Si tú eres un futbolista Tienes que hablar de medicinas para tener reconocimiento Vamos a ser uno Fue verdad, mi hermano Que yo no tengo papás Tampoco voy a tener hijas Tú no vas a saber nunca lo que es hablar por la Ouija Se ha metido con mis putos viejos No quiero hablar de todo lo que te han pagado los tuyos Para que no entren con complejos Yo no sé lo que es hablar por Ouija Sé que es competir contigo Que hueles como un muerto y de cara eres parecido Te voy a enterrar con una semilla en tu intestino Para que dentro de tu cadáver crezca un árbol podrido A ver, a ver, a ver puto enano No, no hagas así con la mano Que follando eres tan malo Que tu exnovia no te empezó a seguir ni después del verificado Entra el beat Es malísimo, eh Pero bueno, una mano arriba que está clapa ¡Arriba! ¡Arriba! En 3, 2, 1 Insensato Habla de follar, puto insensato Si cuando folla es como el COVID el Toyaco No se dan cuenta de que está dentro Aunque ya lleve un rato Y cuando lo hacen es porque han perdido el olfato ¡Yeah! Han perdido el olfato No pasa nada, primo Ojo al dato Tú estás pensando Yo pasando el rato Tú follando Eres todocabeza MisterPotato MisterPotato, hermano Tiene la cabeza igual de grande que yo Pero su cerebro retrasado Qué raro Es como que sea del mismo tamaño El plato de un millonario Que el de un niño africano Oh, no Un niño africano Esta noche serás tú el ladrón Porque te vas sin manos ¿Entiendes? Tú vas con los senegaleses Yo he perdido por un banco Culpa de los intereses Culpa de los intereses es patético Es que de mentir tanto en el banco No dan crédito Oh, yeah Por eso nunca te tienen en cuenta Cuando te nos presentas Hasta FMS de México No Yo me presento a todas las FMS Compadre Ah, atento al detalle ¿Saben qué pasa? Que no me rayes A ti si no te pagan 3.000 pavos No te vemos por la calle No te vemos por la calle, cerdo Empecé aquí en el Parque del Muelle Para llegar a buen puerto Yes En la calle yo soy el jefe Tanto que he subido mi Parque a la FMS Oh, ha subido a la FMS Y ganaste octavos de final Por culpa de los jueces Yo, aquí en el escenario Me encanta llamarte enano Todo lo que sea necesario Todo lo que sea necesario Tácticas Es lo que tú haces con tu práctica Él es juez o él es rapero De una forma mágica Seas juez o no cabrón Vives dando pena máxima Buas Oh, shit Tú estás de suerte Yo das pena Pero esta noche es muerte Que dices de que doy pena Más pena da tú, hijo de puta Que no tiene un puto tema Tú eres una rata Pero yo soy un campeón Soy el que más destaca Si rapeamos en Gijón Tú bebes de la petaca Segundón Pues tú eres una resaca Y yo una resurrección Para un chef Última Una resurrección, camarada A mí me la suda Tengas pavo o pava Si miras lo que te he hecho yo En esta jornada No veas la que te va a dar Chuti en tu puta cara Bueno Mister Ego la verdad Es que prácticamente no da el callo Algún momento divertido y tal De todo lo que tú quieras Gacillo creo que va de menos a más El minuto libre El segundo minuto De respuesta de Gacill Es totalmente sepultador Luego pues en el Deluxe Está bastante bien Con lo que ofrece Mister Ego Pues evidentemente Gacill Pasa por encima Poco análisis Creo que Gacill Tiene que ir renovándose Poco a poco De cara a las siguientes jornadas Y empezar a hacer Más cosas más frescas Diría yo No ejecuciones por ejemplo Sobre todo con Easy Hard La utilización de palabras Es como Prácticamente está todo visto ya Y es muy predecible Y las bifurcaciones Que toma las salidas Es como vale Era esta Y vale Se va por esta Entonces vamos a ver Para adelante Como sigue encarando Gacill Sus free Sus batallas Pero bueno Personalmente creo que gana de sobra Mister Ego Vamos a ver De cuanto sale la diferencia Es la pregunta Más que de quien gana ¿Dónde está ese ruido? Ahora sí Si es a lo que me refiero Que Gacill Usa muchos conceptos también Que dices tú Que ya has visto Que son muy parecidos Que a los que yo llamo refritos Les piden frescura Les piden frescura a un chaval Que lleva un año en la ete Y a los demás Casi nada les piden Hombre bro Les pedimos a todos Yo pido a todos por igual Y exijo a todo el mundo por igual Por eso Mister Ego va a tener El puntaje que va a tener Evidentemente Porque exijo a todos Con la misma vara de medir Está Mister Ego 20 Gacill 47 Gana Gacill por 27 puntos Evidentemente ahí está Se lleva Gacill los 3 puntos Batalla que bueno Verdaderamente Mister Ego Es que no planta Prácticamente batalla Así que por eso el puntaje que tiene Gana Gacill con solvencia Así que nada Si te ha gustado mi votación Del Gacill Mister Ego Da un like, comenta, suscríbete Vente a pichas, tirón, prema la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Casano Pa